Bueno, pues buenos días a todos. La verdad que me siento un poco extraño aquí en un vestuario dándole una explicación de donación a gente tan deportista y tan bien físicamente, pero bueno, la verdad que es una pena que la vida, aunque estemos bien, como yo por ejemplo estaba y estaba una persona que estaba bien físicamente, pues de un día para otro te entra una diabetes y la diabetes va complicándose y la verdad que al final llega un momento en el que un órgano te falla, eso es milésimas de segundo, entra en una habitación de un médico, te hace un análisis y te dice mira que el riñón lo tiene un 10% de funcionamiento y esto no hay más medicina, sino simplemente que tiene que entrar en una diálisis y lo último es un trasplante. Cuando te dicen que necesito un trasplante es porque ya la medicina no avanza más. Esta manera de decirte necesito un trasplante es de que o lo tienes más temprano o más lejos, pero hay gente que se queda en lista de espera muriéndose porque le falta un órgano en este caso. El tema de las donaciones y los trasplantes, la verdad que es muy emocionante hablar de ello porque si no hay donante no hay trasplante y la verdad que es muy macabro porque la verdad que es que tiene que morir una persona para que se pueda salvar otra. El tema de los trasplantes tiene dos puntos de vista, es que siempre se hacen los hospitales y se hacen enfermos terminales. Yo en este caso era un enfermo terminal hace un año y aunque nos suene raro un enfermo terminal dice un enfermo terminal sí porque te falla el riñón, ya tu vida cambia totalmente porque tienes que estar conectado a una máquina durante toda la noche que es tu riñón artificial y tienes una dieta que ustedes no se pueden quejar pero una dieta que todo lo tiene que comer en remojo estando 24 horas, no puede salir a la calle durante X horas porque tiene que estar conectado a una máquina, no puede estar jugando simplemente al fútbol con mi hijo que el otro hijo que estará super ilusionado porque es como todos los niños, el día de mañana quiere ser futbolista y hoy pues le he dado el regalo de que esté aquí con ustedes, que es de Jerez. y él la sufrió mucho porque yo no podía jugar al fútbol con él, no podía correr porque la insuficiencia renal cansa mucho, no puede levantarte, estás siempre cansado y todo esto lleva a que si no te cambias el riñón, el órgano por uno bueno, al final puedes terminar en la muerte. La parte más importante que tiene los trasplantes es que cuando te pasa y tienes que decidirlo es en el momento más difícil que tiene una persona, que es cuando muere. Es en el duelo que tiene un padre, una madre de un niño y ellos han fallecido y esto no hay momento de decirte, mira te voy a dar 15 días para que te lo pienses. En el momento más malo que tú estás pasando, el sufrimiento de esas personas que han fallecido, familiares tuyas, en 5 minutos como mucho tienes que decir que sí o que no. Ese sí es el que nosotros estamos concienciando a la gente para que lo diga. ¿Por qué? Porque una persona muerta, sus órganos pueden salvar hasta 8 personas. O sea, imaginaros que una persona muerta, que ya lo que queda es la carcasa, porque nosotros somos una carcasa, pero los órganos pueden seguir vivos y esos órganos pueden salvar a otra persona. Para acaso el mío, yo necesitaba un páncreas y un riñón. Yo era diabético, ahora no lo soy porque tengo un páncreas nuevo, el páncreas me lo pusieron debajo del páncreas antiguo y me hace la función de insulina. Entonces ahora no soy diabético, pero me he llevado 23 años de diabético, de las cuales me hicieron una retinopatía diabética, me quedé ciego, me cortaron un dedo gordo del pie y después ya con el riñón nuevo que lo tengo aquí, el riñón, pues tengo más riñones más órganos que nadie. Tengo tres riñones y dos páncreas. Pero hoy día puedo estar aquí, por ejemplo, dando la sala con ustedes y disfrutando de mi hijo y disfrutando de muchas cosas. Yo con esto, que sepa la gente, yo no cobro. Nosotros por este tema de que simplemente hacer una foto con el cañé, la verdad que no pedimos más, no tenéis que apuntarse en ningún lado, sino de que simplemente cuando a uno le pasa algo fuerte en la vida, en este caso tema de salud, sale en deuda con el donante mío y sale en que necesitaba el hacer estas cosas para que mucha gente el día de mañana nos planteemos en ser donantes. En ser donantes no requiere apuntarse en ningún lado. Ni la tarjeta que yo os voy a dar, que pone tarjeta o donante de vida, tiene significado legal ninguno. Es éticamente tenerlo en la cartera y de que cuando estéis en vuestra casa, con vuestras mujeres, vuestros novios, vuestros hijos, pues tengáis algún día en esa sala, decirle, oye, mira, si el día de mañana yo he pensado bien que cuando yo ya fallezca, que digas tú que sí por mí, que si yo tengo algún órgano bueno, pues que lo podáis donar porque simplemente podéis salvar otra vida. Yo como siempre digo de que yo nací el 20 de marzo de 1981, dándole las gracias a mis padres, pero yo en agosto de este 2023, que hace seis meses, yo he vuelto a nacer por una persona extraña, que yo no voy a saber nunca quién es, pero me salvó la vida, porque me dio un pan y un riñón y yo ahora estoy vivo. Gracias.